Ya está la información de último minuto desde el Parlamento venezolano, como lo anunció su presidente directamente esta mañana en redes sociales. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Voy a permitirme retirarme el tapabocas para conversar brevemente con ustedes. Cuando faltan unos pocos minutos para que se inicie la sesión ordinaria de nuestra nueva Asamblea Nacional, aprovechando los días de flexibilización que el Ejecutivo Nacional, en voz de nuestro presidente Nicolás Maduro, estableció para esta semana. Este arduo trabajo legislativo de la nueva Asamblea Nacional se está haciendo atendiendo las más estrictas normas de distanciamiento social, uso de tapabocas, exámenes periódicos a diputadas, diputados y al resto de los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional. Pero consideramos oportunos intercambiar con los medios de comunicación social de Venezuela y del extranjero algunas opiniones sobre un hecho continuado que agrede, que maltrata, que daña a todo el pueblo de Venezuela. Porque a estas alturas no existe casi ningún venezolano que pueda decir que el mal llamado proyecto Guaidó tiene algún tipo de viso de futuro o tiene algún tipo de espacio dentro de la política venezolana. Y uno podría preguntarse por qué persisten en esa pantomima, por qué persisten en esa fantasía, en esa instalación de la República de Narnia. Y la respuesta es muy sencilla, dinero. Como diría aquel ya celebre personaje, Garganta Profunda, cuando se estaba dando la investigación de estos dos periodistas, Woodward y Bernstein, contra el llamado Watergate de Richard Nixon, Garganta Profunda les decía a estos dos periodistas, síguele la pista al dinero. Y eso es justamente la explicación de por qué mantienen la mentira, por qué persisten en engañar a sus financistas, que es la administración de los Estados Unidos de Norteamérica, y por qué mantienen a estas alturas esa, no se puede llamar de ninguna otra manera, ese expediente demencial del gobierno de Narnia y el gobierno de Fantasía. La respuesta es muy sencilla, es un gran negocio. Son miles de millones de dólares que están en este momento siendo despilfarrados, siendo robados a todo el pueblo de Venezuela y a su gobierno legítimo, y distribuidos entre una cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Hemos mostrado en otras oportunidades muchos ejemplos de cómo las pruebas señalan cómo Guaidó y su combo de ladrones han utilizado recursos de PDVSA, depósitos de Venezuela en el extranjero, empresas como Monómeros para su disfrute personal, y queremos mostrar un hecho que ocurrió el día de ayer. Una doble estafa, un doble robo, con una reunión que se suscitó el día de ayer entre personajes que fueron diputados en la gestión pasada de la Asamblea Nacional, todos militantes de un grupo terrorista llamado Voluntad Popular, el señor Marco Aurelio Quiñones, el señor Sergio Vergara que dirigió la reunión, recuerdan a Sergio Vergara, es el mismo que firma junto a Juan Guaidó un contrato con el señor Jordan Goudreau para invadir Venezuela, para asesinar al presidente de la República, para disolver los límites de la República y para violar de manera flagrante y brutal la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues bien, este sujeto, llamado Sergio Vergara, es el signatario de ese contrato brutal, de ese contrato tenebroso, entre un mercenario llamado Jordan Goudreau, Juan Guaidó y Sergio Vergara. También participaron en esa reunión vía Zoom, Franco Cacela, Winston Flores, Freddy Superlano, Adriana Pichardo, Gilbert Caro, Lorenz Castro y la señora Tamara Adrián. ¿Por qué decimos que es una doble estafa? Porque generan, así llamado, un presupuesto para presentárselo a la administración de Joe Biden, para presentárselo a la OFAC, de manera que la OFAC, el dinero que tiene secuestrado, que le pertenece a toda Venezuela, se los libere y les entregue la módica suma de 53 millones de dólares, 273 mil 133 dólares. Y esos más de 53 millones de dólares que ellos van a lograr arrebatarle a la OFAC, que a su vez la tiene secuestrado a los dineros que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, y no a estos seis ladrones. ¿Van a ser utilizados para qué? Para repartírselos, porque en estos momentos hay una verdadera rapiña entre Juan Guaidó, Leopoldo López, por un lado, y sus acólitos como Vergara, Cacela, Quiñones, Superlano, etc. y Julio Borges, por el otro lado, y por otro lado, Henry Ramos Aluc y lo que queda de ese grupo que antiguamente se llamó Acción Democrática. Es una verdadera rapiña por el dinero. A esta hora que estamos hablando con ustedes, pueblo de Venezuela, en este mismo momento, está Alfonso Marquina, por ejemplo, pidiendo de estos dineros robados, 180 mil dólares para una cosa que él llama Capitolio TV. Y dice, si no me entregan los 180 mil dólares, voy a denunciar que a Alberto Federico Rabel y que a Freddy Guevara les están entregando 5 millones de dólares. El pueblo de Venezuela puede preguntarse, ¿para qué? Para algo que ellos llaman comunicaciones. Es decir, para la conspiración, para la guerra psicológica, para la instalación de falsos positivos, pero principalmente para robarse el dinero. Y vamos a mostrar las pruebas de todo eso. Se reunieron ayer, el señor Vergara presentó este presupuesto. Atienden bien esto, pueblo de Venezuela. Defensa de la democracia, 23 millones 496 mil dólares. ¿A qué llaman ellos defensa de la democracia? Al robo, a la conspiración. Con esta plata es que le pagan a los que querían poner bombas aquí en la Asamblea Nacional, a los que vuelan tanquillas para dejar fuera del aire a Venezuela la televisión, a los que financian a los grupos paramilitares, a los grupos mercenarios, a los grupos narcotraficantes en nuestras fronteras para que asesinan a nuestros soldados. Una cosa que ellos llaman Asamblea Nacional recibe 7 millones 288 mil dólares. Despacho de la Presidencia, 1 millón 930 mil dólares. Y después veremos en unos audios que presentaremos con la voz de Sergio Vergara, que es absolutamente discrecional. Eso no se ve ni en la administración de una junta de condominio, de un edificio de cuatro pisos, hasta una junta de condominio de un edificio de cuatro pisos, tiene que presentar a los habitantes de ese condominio las cuentas, gastamos en esto, gastamos en este otro. Pues no, este señor le da un millón, casi dos millones de dólares, directamente a Juan Guaidó a su bolsillo para que él lo gaste a su real saber y entender. Asuntos exteriores, para que Julio Borges se quede callado, la pelea es a cuchillo. Y es a cuchillo, pero por la plata. No es por ideas, no es por planteamientos políticos, no es por razones ideológicas, no, es por el dinero. Entonces le entregan a Julio Borges 5 millones 614 mil 700 dólares, que a su vez tiene un tremendo follón armado en lo que ellos llaman las embajadas de Narnia en el mundo, porque decidieron pagarle solamente a lo que ellos llaman embajadores de Narnia. Por ejemplo, en este momento el líder del sindicato que está protestando por eso es el señor Gustavo Tarres, que está diciendo que por qué le rebajaron el sueldo a 5 mil dólares solamente y por qué no están pagándole a los otros empleados, y acusa directamente a Julio Borges que qué está haciendo con esos 5 millones 614 mil que le van a dar. Para Freddy Guevara y Alberto Federico Rabel, 5 millones, nombra una cosa que se llama Consejo de Administración, que son estos próceres que tengo yo por aquí. Cada partido puso a un ladrón a cuidar la plata. Y tenía yo por aquí la lámina donde estaba un tal señor Alejandro Plats, no la tengo aquí a mano, pero luego se las puedo mostrar. Ese Consejo de Administración, ¿para qué va a servir supuestamente? Para que administre y para que distribuya los dineros que se van a robar por más de 53 millones de dólares. Magistrados de Narnia, 1 millón 800 mil dólares. Consejo de Defensa Judicial de Narnia, 260 mil dólares. Consejo de Empresas de Narnia, 432 mil dólares. Y aquí ponen, juntas directivas ad hoc, 1 millón 154 mil dólares. Ustedes saben qué son esas juntas directivas ad hoc. Son lo que ellos llaman la junta directiva de PDVSA, imagínense ustedes. Nombran una junta directiva de PDVSA, que no puede hacer nada, porque no puede ni siquiera agarrar una navaja suiza y abrir un hueco en la tierra para sacar ni una gota de petróleo, para llenar un potecito de aceite 3 en 1, pero cada uno de ellos recibe más de 5 mil dólares mensuales. Entonces a PDVSA le dan 327 mil dólares, a Pekibén 198 mil dólares, a la CBP 232 mil, a Bandes 200 mil, a CBG 200 mil, para hacer un total de 1 millón 154 mil 400 dólares. Esto es el documento que le presentó Sergio Vergara ayer a los otros 5 ladrones de voluntad popular que se reunieron por vía Zoom. ¿Cuánto le van a pedir a la OFAC, o cuánto van a pedir que la OFAC les autorice para ellos embolsillárselo? 53 millones, 273 mil, 133 dólares. ¿Cuánto de ese dinero va para el pueblo de Venezuela? Ni un centavo. Podríamos comprar 5 millones, podríamos vacunar a 5 millones de venezolanos con este dinero que se están robando Guaidó, Guevara, Borges, Carlos Vecchio, que por cierto dice que le tienen que dar más plata porque la casa le sale muy cara en Washington. Todo eso está en los audios que les vamos a presentar con la voz del señor Vergara. Incluso, como los FAQ les dicen que tienen que recortar el presupuesto, hacen una práctica muy similar a la que hacían antes en la Cuarta República. Antes seguían repartiendo la plata a los ricos y cuando había que recortar y apretarse el cinturón, se lo apretaban a los sectores populares. ¿A qué hacen exactamente lo mismo? Dicen, tenemos solamente 53 millones de dólares y no 100 millones como tuvimos el año pasado, entonces lo que hay que hacer es recortar los gastos sociales. Así lo llama el señor Sergio Vergara. Y un programa banderas, así lo llamó el mentiroso ladrón de Juan Guaidó, llamado Héroes de la Salud, ¿se acuerdan? Que era una cantidad que le iban a depositar supuestamente a médicos, a enfermeras que estuvieran trabajando contra la pandemia por COVID-19 y a los que jamás le llegó un solo centavo, pues decidieron que como la OFAC les recortó el monto, le recortaron a Guaidó, le recortaron al hermano de Guaidó, Gustavo Guaidó, para que no se comprara su tremendo Mercedes Benz, y el apartamento que tiene allá en Florida. Le recortaron a Julio Borges, le recortaron a Alberto Federico Ravela, a Freddy Guevara, le recortaron a Freddy Superlano, le recortaron a Sergio Vergara. No, decidieron acabar con el programa Héroes de la Salud. El mismo señor Vergara lo dice en uno de los audios que les vamos a mostrar. No estamos muy de acuerdo con que quiten el programa Héroes de la Salud porque ese es un programa bandera. Y dicen, y también quitan 30 millones de dólares de las vacunas porque se supone que eso va por otras vías. Otras vías es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ya pagó la inicial de las vacunas por el mecanismo COVA. Son tan bárbaros, son tan descarados, que como el gobierno bolivariano responsablemente pagó la inicial de la vacuna, entonces Vergara dice, entonces vamos a quitar esos 30 millones y quitamos el programa Héroes de la Salud. No tienen que creerme a mí. Yo voy a mostrar absolutamente todos los testimonios porque hay gente que se asquea. Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges. Hay gente dentro de los propios equipos de ustedes que les da asco lo que ven y lo que oyen y nos los entregan porque nos piden que lo denunciemos, que cómo es posible que se agarren 53 millones de dólares y ni un solo centavo va para comprar un solo tapabocas, una sola vacuna, una sola caja CLAP, un solo programa que permita llevar adelante el trabajo y la fuerza del pueblo de Venezuela contra la pandemia por COVID-19. Vamos a ver el primer audio, donde Vergara dice que estamos presentando el presupuesto. Bueno, básicamente esta es la propuesta del presupuesto general que se ha presentado. Un presupuesto que alcanza los 52 millones y que, bueno, preliminarmente yo les voy a decir, yo les voy a hacer una presentación de lo que hay. Eso necesariamente no implica la opinión personal que yo tengo sobre algunas de estas cosas que las estoy haciendo saber en la comisión y que, bueno, que faltan aspectos importantes por debatir, sobre todo el presupuesto de defensa de la democracia que es voluminoso y algunas propuestas que nosotros hemos hecho de forma preliminar. Lo primero es que inmediatamente que nosotros iniciamos la discusión visualizamos en este presupuesto pues una reducción respecto al año anterior, pero al mismo tiempo, como les he manifestado en la comisión, no es una reducción real ya que deja por fuera todo lo que es la inversión social bajo el argumento quizás de que algunas decisiones se están tomando por fuera del presupuesto pero que necesariamente nosotros creemos y así lo hemos hecho saber en la comisión y lo hemos compartido con algunas otras fracciones que lo primero que debe haber sobre todo en este momento de pandemia es una atención al tema social. Entonces, lo primero que nos llamó la atención al diputado Eribe Tiani fue que este presupuesto no incluía a los héroes de la salud que fue un programa bandera. Wilfrido Vargas se quedó tonto con Juan Guaidó es demasiado barbarazo hasta Vergara hasta Vergara, que es un bicho se atreve a decir pero mira, quitaron hasta el programa Héroes de la Salud ven que clase de mentiroso es lo anunciaron con bombos y platillos nunca llegó un dólar para ningún médico para ninguna enfermera para ningún personal paramédico nunca compraron un tapabocas y ahora, además como no pueden seguirle mintiendo a los FAC porque los FAC deben tener esos mismos números donde fue un fiasco completo entonces resulta que dicen bueno, si hay que recortar vamos a recortar el programa de Héroes de la Salud y al estilo malandro Vergara dice esto es lo que hay esto es lo que hay 53 millones de dólares y dice el gasto más voluminoso es el de defensa de la democracia es decir el gasto más voluminoso es el de la conspiración y luego está asuntos exteriores comunicaciones aquí está el Consejo de Administración de Juan Guaidó así se llama Consejo de Administración de Juan Guaidó y a ese Consejo de Administración donde están estos próceres miren Alejandro Plas Gustavo Marcano que se robó toda la plata que se pudo robar como alcalde del municipio Urbaneja del estado de Anzuategui Fernando Blasi una señora llamada Eva Hurtado y un señor llamado René Euscategui ¿quiénes nombraron a estos caballeros y a esta señora? cada uno de los partidos cada uno de los partidos puso a uno de sus cuidadores de billete allí para que certificaran que Guaidó y Leopoldo López no se robaran todo el dinero pero esta gente por ese trabajito cobra la bicoca de 4 millones 268 mil dólares vamos a escuchar el segundo audio donde Vergara dice ya va a Juan Guaidó le vamos a dar 2 millones así cash pero eso es para que lo administre de manera discrecional porque es que va mucha gente a almorzar y va mucha gente a merendar para allá escuchen todo lo que son la producción de los eventos y algunos materiales que se producen de forma inmediata a través de la presidencia pues requieren precisamente un control más preciso y que no pase por la burocracia de comunicaciones de la aprobación de los cuatro partidos etcétera y forman parte digamos de la discrecionalidad que debe tener una oficina del presidente para poder ejecutar este tipo de cosas los gastos de alimentación que como todos sabemos el presidente diariamente pues y dadas las condiciones tiene que tiene un equipo alrededor tiene personas que trabajan con él algunos diputados o sea entran salen y normalmente pues la dinámica impone que 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 todos los que están allí como nadie puede ir a comer y regresar por las condiciones de seguridad y del COVID pues tiene que haber una previsión para este gasto algunos recursos adicionales básicamente tienen que ver con con servicios que recibe la la presidencia tanto en temas jurídicos como el tema de recursos humanos y eso que está reflejado ahí principalmente va a gastos de seguridad igualmente porque sabemos la dinámica del 24 por 7 que tiene que mantener el presidente igualmente el resto de conceptos que están allí desplegados las salas situacionales y otras cosas que tiene el presidente dentro de su manejo discrecionalmente un millón novecientos treinta mil cuando ustedes escucharon a este señor Bergar hablar de presidente se está refiriendo al presidente de Narnia al ladrón de Juan Guaidó miren mira esto aquí está Guaidó con su hermanito aquí está su hermanito con señoritas en discotecas en Miami aquí está el hermanito con su Mercedes Ben pregúntese de dónde sacó ese señor Gustavo Guaidó el dinero para comprarse el condominio que tiene en Miami en el estado de Florida en los Estados Unidos de Norteamérica ¿por qué la administración de Joe Biden no se pregunta eso? ¿por qué ellos que están tan pendientes supuestamente del lavado de dinero y de los dineros provenientes de prácticas ilícitas ¿por qué razón la administración de Joe Biden no se pregunta cómo hizo este señor para cambiar un Ford Fiesta por un Mercedes B? ¿cómo hizo este señor para cambiar el apartamento en la avenida San Martín por un condominio en una de las zonas más caras de Miami Florida? ¿por qué no lo investiga la DEA? ¿por qué no lo investiga la OFAC? ¿por qué no lo investiga el Departamento de Estado? porque el dinero viene de ellos mismos en algún momento las administraciones de Donald Trump y en este momento de Joe Biden tendrán que rendirle cuenta al pueblo norteamericano porque además de este dinero que nos pertenece a nosotros y que nos lo secuestraron ellos han dispuesto de dinero vía la llamada USAID que le pertenece a los que declaran impuestos en los Estados Unidos de Norteamérica le pertenece a los contribuyentes norteamericanos y norteamericanas y ese dinero que les pertenece a ellos ha sido malversado por esta cueva de ladrones escuchemos el siguiente audio donde cuando Vergara dice que bueno que han tenido que contratar una empresa de administración primero le pidieron el favor a Almagro pero Almagro bueno delincuente como es resulta que Almagro les estaba cobrando 12 millones más esta empresa costaba cuesta según ellos dicen 1.930.000 dólares la de Alejandro Plas etcétera pero Almagro decía que la administración de esos recursos costaba 14 o 15 millones de dólares escuchemos a Vergara estas son las personas que hacen toda la gestión frente a los FAC que hacen que hacen los pagos con el RTM que distribuyen el dinero que realizan la auditoría y que rinden cuentas tanto a nosotros como a los FAC y es parte del acuerdo que se hizo con el Departamento de Estado entonces miren por tomar un dinero que no le pertenece a Juan Guaidó que no le pertenece a ellos que no le pertenece al Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sino que le pertenece al pueblo de Venezuela cobran la bicoca de 2 millones de dólares que se lo distribuyen entre todos ellos y usted podría preguntarse pero ¿qué de ese dinero sirve en algo para el pueblo de Venezuela? Nada cero ni un centavo nada son demasiado bárbaros inventaron una falsedad que se llamó Héroes de la Salud para poder sacarle más plata vía una licencia de la OFA para poder robarse más plata del pueblo de Venezuela y esa pantomima que se llamó el programa Héroes de la Salud donde no le llegó ni un centavo a ningún trabajador de la salud de Venezuela como la OFA les recortó el presupuesto en lugar de recortar el presupuesto a Juan y a Gustavo Guaidó o de recortar el presupuesto a Leopoldo López o de darle un poquito menos plata a Julio Borges de los 5 millones de dólares que le están dando o menos plata a Freddy Guevara de los 5 millones de dólares que le están dando deciden eliminar el programa Héroes de la Salud son unos delincuentes y también son unos descarados y fíjense que aquí nombran 5 juntas directivas que lo que hacen es reunirse una vez a la semana para beber whisky y comer carne asada porque ¿qué otra cosa puede hacer la llamada junta directiva de PDVSA de Pequibén de CBP de BANDES de BANDES BANDES es un banco con una sede y donde el gobierno bolivariano por supuesto tiene las autoridades correspondientes allí en el banco BANDES y de la CBG la sede de la CBG está en Puerto Ordaz ¿qué hacen con eso 1 millón 154 mil 400 dólares nada se reúnen a beber whisky y a comer carne asada y a ver cuánta plata le dan a sus dueños Guaidó Leopoldo López etcétera fíjense como Vergara menciona aquí cómo hicieron ellos para distribuir 1 millón 154 mil dólares entre esas llamadas juntas directivas ad hoc adelante audio como saben la procuraduría en este momento funciona principalmente en Bogotá aquí también hay una distribución de salarios en base a lo que lo que hemos hablado y aquí pues nosotros cuestionamos el tema de la renta de la oficina que estaba establecido en 3 mil dólares al mes sabiendo además que la procuraduría funciona en las dependencias de de monómeros bueno nos equivocamos yo pedí un video sobre las juntas directivas ad hoc y me pusieron un video donde hablan de este señor que está aquí que lo único que tiene de pendejo es la cara el procurador de Narnia José Ignacio Hernández que es un redomado ladrón que ha contratado a una cantidad de bufetes fantasmas que son de él que le pertenecen a él en los supuestos juicios que ellos tienen contra la República Bolivariana de Venezuela que ha sido asesor de empresas transnacionales privadas contra el gobierno de la República Bolivariana y después cuando Guaidó lo nombró procurador de Narnia entonces se acordó con esas empresas de las cuales él había sido asesor jurídico pero hasta Vergara hasta Vergara que es un ladrón se atreve a decir mira me parece que eso que está diciendo el procurador de Narnia es completamente una barbaridad dice Vergara es improcedente porque él está pidiendo tres mil dólares mensuales adicionales a las decenas de millones de dólares que ya se ha apropiado con esos juicios falsos o lesivos contra la República Bolivariana de Venezuela pero además será para el sencillo será para las minucias pide tres mil dólares mensuales para pagar una oficina que no existe porque la oficina que él usurpó está en una sede de una empresa que le pertenece a Venezuela y que el gobierno de Colombia se robó y se le entregó a este ladrón José Ignacio Hernández se roban entre ellos mismos se roban entre ellos mismos Hernández dice bueno déjame ver si pasa esto de los tres mil dólares mensuales de la oficina y resulta que Vergara le dice pero si tu sede está en monómero no tengan dudas de que seguramente Guaidó dirá bueno está bien vamos a ver adicionalmente a los millones de dólares que ese señor ya se ha embolsillado vamos a darle tres mil dólares mensuales para que pague una comillas oficina ahora sí vamos a ver el audio de las llamadas juntas ad hoc por favor empezamos por las juntas ad hoc que como ustedes saben hemos nombrado diferentes juntas para aspectos como la PDVSA la CBP PQB ANDE y CBG que son básicamente presupuestos que contienen son presupuestos muy similares y aquí entro ya en materia son presupuestos muy similares que contienen gastos de gastos de personal y algunos gastos de oficina y primos de seguro no se vuelven a estos presidentes de juntas y ministros de comisión se les ha establecido un salario de dos mil quinientos dólares para los miembros tres mil para los secretarios de esa junta tres mil dólares mensuales para ir a beber whisky y a comer carne asada que además están en el presupuesto de los llamados gastos de representación gastos de alimentación gastos de personal etcétera es que eso nunca se había visto en la historia de este país mire que en este país ha habido ladrones ni Carlos Andrés Pérez se atrevió a tanto ni Jaime Lucinchi se atrevió a tanto mire que aquí ha habido ladrones del erario público pero esto ya es el colmo de los colmos de los colmos que además se estén peleando como una rapiña Marquina para que sepas no te van a dar los 180 mil dólares para Capitolio TV algo que no sé dónde está ni si existe no te lo van a dar ya Guevara y Rebez decidieron que no que se quedan con los 5 millones de dólares y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando este señor en el apogeo de su satrapía andaba con un monopatín por las calles de Washington Carlos Vecchio usurpador de nuestra sede en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica títeres de John Bolton y de los personales de la administración Trump pues Vecchio les dice que le tienen que pagar la residencia en Washington y que esa residencia por lo menos le sale entre 3 a 5 mil dólares mensuales más su sueldo etcétera vamos a ver el audio donde hasta Vergara se escandaliza de eso en función de la asignación que tenga cada quien o de la relevancia que tenga cada una de las embajadas es que se asigna un número de personal a cada una de las de las dependencias o sea como vemos los sueldos están adaptados al al mismo digamos ellos no querían llamarlo tabulador sino homogenizador para tratar de igualar los sueldos máximos dentro de la administración están más o menos igualados yo me imagino que el canciller y los vicecancilleres quisieron destacar que no estaban recibiendo salario porque tanto en el caso de Julio Borges como en el caso de Antonio Carri reciben como diputado en el Luis Florido también que es vicecanciller para Latinoamérica recibe como diputado y en el caso del otro vicecanciller me falta uno Isadora Subillaga que es vicecanciller para Europa recibe como embajador su remuneración miren a mi primo Luis Florido es vicecanciller para Latinoamérica de la República de Narnia y nadie sabía nada y se la pasa escribiéndome por este teléfono por Signal se la pasa escribiéndome que él cree en las elecciones que él quiere ser candidato a la gobernación del estado Lara pero te tenías muy guardado Luis que de la plata que le pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos te están pagando un sueldo para que hagas nada para que seas vicecanciller de Narnia con sede en Barquisimeto porque ahí estás en Barquisimeto reuniéndote con gente y repartiendo plata a ver si puedes ser candidato de la oposición a las elecciones de alcaldes y gobernadores de este año 2021 por favor no me vuelvas a escribir por Signal porque si algo has demostrado a todo lo largo de tu trayectoria política es que eres un doble faz eres un doble cara por una parte estás hablando de que quieres participar en las elecciones y de que quieres que haya y que se conforme un CNE que le hable a todos los venezolanos y por otra parte participas en el robo brutal de 53 millones de dólares que es decirlo menos que es lo que estamos mostrando como pruebas en esta oportunidad Julio Borges no necesita ningún salario porque le dieron sin ningún tipo de control 5 millones 614 mil 700 dólares tendría que explicar en primera justicia que se hace con esos 5 millones 614 mil 700 dólares tienen que explicar Ravel y Freddy Guevara que van a hacer con los 4 millones 583 mil 320 dólares pero se dio una rebelión en la granja de Narnia porque empezaron los magistrados de Narnia el controlador de Narnia el ladrón procurador de Narnia los exdiputados de Narnia a decir por qué le pagan tanto a este por qué le pagan tanto a este otro fíjense los llamados magistrados de Narnia que ya no existen que la inmensa mayoría de ellos renunció pero con su cara muy lavada Vergara le dice a los FAC mire tienen que pagarle a los magistrados 4 mil dólares y además se evidencia un guiso ahí con el seguro que esta asamblea nacional que si tiene potestad capacidad y fuerza constitucional para investigar va a abrir una investigación adelante audio el otro presupuesto que fue consignado fue el de los magistrados de la corte como saben el año pasado no fue otorgada la licencia sin embargo nosotros mantenemos la premisa de lo que corresponde al pago de estos magistrados ellos habían asignado el año pasado ese salario en base a 4 mil dólares al mes se les ha mantenido eso e igualmente 750 por concepto de prima de seguro que es el monto al que se llevó también a los diputados reitero si alguna persona aún a esta fecha desea hacer el cambio de la póliza individual de la colectiva a la individual está a tiempo de hacer y las diferentes compañías de seguro no solo mercantil ofrecen planes de financiamiento que permiten tener un seguro mucho más fácil entonces bueno este es básicamente el presupuesto de la asamblea nacional que está distribuido y que más o menos teníamos un conocimiento de esto la empresa de seguros mercantil es una empresa de seguros de Venezuela que por cierto cumplía funciones de póliza de hospitalización cirugía en maternidad en esta asamblea nacional en el periodo del año 2016 al año 2020 nosotros tenemos que investigar como es que una empresa de seguros venezolana recibe un pago de dinero mal habido correspondiente al robo perpetrado por esta gente por 53 millones de dólares los vamos a citar a la empresa seguros mercantil para que nos expliquen cuál es el monto de esa póliza qué cubre y quién pagó los dineros correspondientes de esa póliza porque si el señor Vergara quiere un seguro de hospitalización cirugía y maternidad tiene que pagarlo con su dinero no lo puede pagar con dinero que le pertenece a las venezolanas y a los venezolanos si el señor Guaidó quiere pagar una póliza de hospitalización cirugía y maternidad tiene que pagarlo con su dinero que es el dinero de los venezolanos porque se los ha robado todo lo que tiene se los ha robado desde los tiempos en que robaba pendrive en Compumol aquí la única diferencia es la cantidad de plata que se está robando en los actuales momentos porque robaba los botones de Compumol porque se robaban los pendrive ustedes saben eso yo si lo sé por lo menos la diferencia es la cantidad de millones de dólares que se está robando en los actuales momentos pero los señores de seguro mercantil nos tienen que explicar de dónde provienen los recursos con los cuales se está pagando esta póliza que está mencionando el señor Vergara y si hay alguna otra empresa de seguro privada de Venezuela que esté recibiendo dinero mal habido para pagar una póliza pues tienen que explicarle a la asamblea nacional por qué incurren en ese delito por qué ese delito mal habido y están incurriendo en lavado y legitimación de capitales por supuesto esto forma parte de más del desastre del robo de la calamidad que ha significado para el pueblo de Venezuela este trágico expediente llamado operación Guaidó que no perseguía ningún otro objetivo que no fuera el cambio del régimen constitucional de Venezuela para sustituirlo por esta cápila de ladrones pero para qué para lo que están haciendo para robar y dejar robar porque mientras la OFAC le tira esta limosna de 53 millones de dólares se queda con los 3.500 millones de dólares que se apropiaron que pertenecen a la empresa Citgo mientras le entregan una limosna de la sede de la empresa Monómero al ladrón este de Hernández el procurador de Narnia pues Duque se apropia junto con sus amistades narcoparamilitares del Atlántico del Atlántico Norte se apropia de la empresa Monómeros que le pertenece a Venezuela son tan bárbaros que con esos 53,2 millones de dólares podríamos vacunar a 5 millones de venezolanos por vía del mecanismo COVAX son tan bárbaros que he visto que el presidente Maduro depositó al mecanismo COVAX la cantidad de el monto son 119 millones el 50% de ese monto total de 119 999 mil dólares 119 millones 999 mil dólares dicen bueno entonces vamos a sacar los 30 millones de la vacuna porque eso ya va por otros lados son tan bárbaros que los FAG le dicen tienen que recortar el presupuesto y en lugar de decirle a Borges no te voy a dar 5 millones te voy a dar 2 y medio que tampoco es poquita plata Julio Borges en lugar de decirle a vago ladrón de Freddy Guevara no te voy a dar 4 millones y medio te voy a dar 2 millones para que publiques tus mentiras en Twitter no dicen ustedes van a seguir recibiendo exactamente lo mismo lo dice Vergara allí van a seguir recibiendo exactamente lo mismo solamente vamos a recortar el programa de Héroes de la Salud y vamos a recortar los montos correspondientes a la inversión social así de bárbaros son a ese límite y a ese nivel han llegado más temprano que tarde van a tener que explicarle al pueblo de Venezuela y a los tribunales de la República de la barbaridad que están perpetrando y más temprano que tarde tendrán que explicarle también a los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica y al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica cómo es que se están apropiando de dineros que no le corresponde que no le pertenecen sino que le pertenecen a un Estado que es el Estado de la República Bolivariana de Venezuela a un pueblo que es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y lo están utilizando para comprar condominios y comprar viviendas y comprar quintas en Madrid en Miami en Bogotá más temprano que tarde tendrán que explicar cómo es que fenecido ya ese proyecto llamado Juan Guaidó porque no existe persisten en la única actividad que hasta ahora han hecho y con la única actividad con la que han tenido éxito que ha sido robar voy a responder algunas preguntas por la agencia Reuters el señor Brian Ellsworth ¿cómo está Brian? Buenas tardes señor presidente ya que la denuncia se trata de los fondos congelados y el manejo de los fondos congelados de los FAC quería preguntar sobre la mesa técnica que donde hay participación de miembros de la oposición junto con miembros de funcionarios del ministerio de la salud la función de esta mesa justamente es usar fondos congelados de la OFAC para comprar vacunas contra COVID ya que esta denuncia pone en entredicho este manejo de fondos ¿qué recomendación ha hecho al ministro de la salud en cuanto a la participación o no en esta mesa técnica y si hace si usted tiene alguna recomendación personal en cuanto a cómo debería manejarse esa mesa técnica bueno aproveche para preguntar el fin de semana la vicepresidenta anunció un depósito en Gavi justamente para el pago de las vacunas a través del sistema COVAX quería saber si el viaje parlamentario en que usted participó estuvo de alguna forma vinculada a este depósito como no muchas gracias comienzo con la segunda parte de su pregunta una delegación del parlamento venezolano se dirigió a Ginebra Suiza que es la sede allí está la sede de la llamada UIP la unión interparlamentaria que agrupa los parlamentos del mundo entero viajamos allí representantes de la oposición en el parlamento nacional representantes de la bancada de la patria en la asamblea nacional para reunirnos con los directivos de la UIP y en efecto nos reunimos con su presidente el señor Duarte Pacheco una reunión muy larga de más de dos horas de duración el día previo nos habíamos reunido con el secretario general de la UIP el señor Martín Chungón también una reunión de trabajo y entre algunos de las conclusiones que obtuvimos no sé si usted vio una publicación que hizo el presidente de la UIP señalando que en efecto había sostenido una reunión con el presidente de la asamblea nacional de Venezuela nosotros extendimos una invitación para que una representación del comité directivo de la UIP viaje a Venezuela se reúna con los distintos actores políticos y reciba todo el trabajo que ha venido realizando hasta ahora la asamblea nacional en pro de la paz el diálogo y la reconciliación nacional ese fue el único objetivo para ese viaje en mi caso fue un viaje de 48 horas de duración y luego regresé a cumplir mis actividades aquí en Venezuela esto que ellos presentan Brian esto es lo que ellos llaman comillas el presupuesto de Narnia el presupuesto de Narnia que se lo presentan a la OFAC para que la OFAC le pueda soltar el billete que tiene represado que tiene secuestrado que le pertenece al pueblo de Venezuela tenemos información de que el año pasado recibieron más de 100 millones de dólares que no han rendido que no han explicado a nadie que han hecho con esos 100 millones de dólares como no sea robárselos en este caso a la OFAC le dijo les voy a dar solamente 53 millones de dólares y ya hemos visto de manera amplia en los audios como fue distribuido ese dinero bien producto del diálogo político no precisamente del diálogo político con Guaidó pero del diálogo político con las distintas oposiciones que hacen vida en la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo y principalmente del diálogo político con las universidades con las facultades de medicina con las academias con la OMS y con la OEPS se instaló una mesa técnica para activar el mecanismo COVAX para apurar lo más que se pudiera la vacunación hay una cosa que es verdad hay unos dineros que son de Venezuela que están secuestrados y nosotros nos reunimos con algunos de los secuestradores a los efectos de que parte de ese dinero en vez de robarse el 100% que por lo menos una parte de ese dinero pudiera ir para comprar las vacunas del mecanismo COVAX y esa mesa técnica se instaló y sigue instalada está discutiendo y está evaluando todos los procesos de la vacunación ¿qué hizo el presidente Maduro? visto que no notaba ningún tipo de intención por parte de los secuestradores del dinero para cancelar las vacunas pues bien él consiguió que unos recursos que estaban bloqueados que pertenecen a Venezuela fueran utilizados y fueran puestos en el pote así llamada por llamar de alguna manera en el pote para comprar las vacunas del mecanismo COVAX nosotros creo que teníamos que pagar algo así como 30 millones de dólares y el presidente Maduro canceló la mitad de esos 119 millones que se necesitaban para el mecanismo si por parte de los recursos secuestrados se aporta más dinero bueno serán dinero para comprarse a través de la OPS y la OMS las vacunas que se necesitan te recuerdo que el mecanismo COVAX solo es para el 20% del total de vacunas que se requieren lo único que de lo que tendremos absoluta certeza es que ese dinero secuestrado que se disponga para vacunas solamente se va a usar para vacunas no se va a usar para financiar conspiraciones no se va a usar para comprar periodistas no se va a usar para los gastos personales de Juan Guaidó no se va a usar para los gastos particulares de Julio Borges no se va a usar para comprar las vacunas que el pueblo de Venezuela requiere en su momento se sabrá de donde provinieron los fondos llegó el momento de los fondos de él que se depositó en Gaby el presidente dijo en su momento se irá oportunamente se será informado no será hoy no será hoy por Televen Jonathan Cárdenas buenas tardes ¿cómo está? quería saber si ha evaluado la posibilidad o desde el gobierno nacional se ha evaluado la posibilidad de aprobar el plan de vacunación propuesto por Fede Cámaras en el que comprenden la vacunación de los trabajadores del sector privado e incluso dijeron que el 20% de estas dosis podía ser dirigida a los sectores más vulnerables El plan nacional de vacunación ya fue elaborado por la única autoridad de salud que tiene la República Bolivariana de Venezuela la única autoridad legal legítima sanitaria para la salud que tiene la República Bolivariana de Venezuela es el Ministerio del Poder Popular para la Salud del gobierno del presidente Nicolás Maduro y ese fue un plan que ya se elaboró incluso fue un plan que fue llevado a esa mesa técnica que mencionó previamente Brian de la agencia Reuters y en esa mesa técnica pues vieron el plan nacional de vacunación con eso te quiero decir que hay un compromiso del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de vacunar al 100% de los venezolanos ese compromiso ya se hizo patente real objetivo con el depósito que se hizo para el mecanismo COVAX y en los próximos días vas a tener noticias de las vacunas que está adquiriendo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela conclusión el único ente autorizado el único ente capacitado el único ente legitimado para cumplir con la vacunación contra el COVID de las venezolanas y los venezolanos es el Ministerio del Poder Popular de la Salud Madelaine García por Teresur Hola ¿cómo estás? Bien ¿qué acciones harán luego de estas continuas denuncias que siguen apareciendo y que siguen evidenciando el supuesto gobierno de Guaidó seguirán las iras para desmontar ese supuesto gobierno es decir ¿creen ustedes que algo cambiará la presencia de ustedes en esos países y cómo fue la recepción de la delegación de la Asamblea Nacional en Ginebra qué feedback pudieron tener si mostraron algunas de estas cosas pruebas Sí, claro por supuesto comenzando con la última parte de tu pregunta yo publiqué en mi cuenta de Twitter una una publicación que a su vez hizo en su cuenta de Instagram el presidente de la OIP el parlamentario portugués Duarte Pacheco el excelentísimo presidente de la OIP publicó en su cuenta Duarte Pacheco 9437 una larga jornada de trabajo en la sede de la Unión Interparlamentaria en Ginebra preparación para la reunión del comité ejecutivo para analizar situación en ciertos países reunión con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela esa reunión ocurrió el pasado día viernes 9 de abril fue una reunión donde participaron tres parlamentarios de la oposición venezolana tres parlamentarios del bloque de la patria de la Asamblea Nacional el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela Iris Varela una reunión bastante larga que tuvo mucho que ver con la participación de Venezuela en la OIP como tú bien dices expusimos la verdad lo que está establecido en esta constitución lo que está establecido en nuestras leyes sobre el funcionamiento del parlamento y los invitamos a que sostuvieran una visita a Venezuela el día anterior el día jueves 8 sostuvimos una reunión muy larga también y muy fructífera con el secretario general de la OIP Martín Changón y en efecto lo que principalmente procuramos y se lo dijimos para que no se engañen con los 5 millones de dólares con los que Freddy Guevara y Alberto Federico Rabel intentan sembrar mentiras en el mundo entero que vengan a Venezuela y que vean cuál es la realidad de Venezuela cuál es el parlamento que funciona en Venezuela cuál es la misión que ha tomado este parlamento en Venezuela que vengan y que puedan constatar con de propia mano toda la realidad que vive el pueblo de Venezuela por supuesto Madeleine el gran problema es que ya Guaidó no existe en la política venezolana es la nada pregúntale a cualquier venezolano qué opina de Juan Guaidó no lo digo yo yo lo conozco hace mucho a cualquier venezolano qué opina sobre el trabajo sobre la gesta sobre el expediente que ha significado Juan Guaidó en la vida de Venezuela y te va a responder que no les importa que es la nada que ojalá la plata la mitad de la plata que se ha gastado en apartamentos y en y en carros de lujo al menos la mitad la hubiera utilizado para el bien del pueblo de Venezuela y lo mostramos en esos audios tú los escuchaste como les recortaron el presupuesto no se les ocurrió otra cosa sino recortar héroes de la patria recortar la plata de las vacunas es una estafa es una estafa continuada así como un golpe de estado continuado es una estafa continuada son unos estafadores están intentando estafar a los FAC se estafan entre ellos mismos Ramos Alub está como planche chino te digo porque Ramos Alub dice lo dice Ramos Alub no lo digo yo que la plata se la están repartiendo entre Leopoldo López Juan Guaidó Julio Borges por otro lado y algunas migajas que le caen a Manuel Rosales eso es lo que dice Henry Ramos Alub eso es lo que señala sobre estos recursos y aquí queda patente 5 millones para Borges 2 millones de cash para Guaidó 4 millones y medio para Freddy Guevara una minucia pues yo sé que Luis Florido se vende barato para que Luis Florido sea vicecanciller de Narnia para Latinoamérica desde Barquisimeto sede actual de la vicecancillería para Latinoamérica de la República de Narnia así que es una estafa están estafando a los FAC están estafando a los europeos están buscando la manera de hacerse con recursos que tiene Venezuela pero no para el bien del pueblo de Venezuela para seguirse los robando es una operación de estafa de robo ya no es un proyecto político no es un proyecto político mira mira esta cara madre mía esta cara ¿tú crees que esto sacaría un voto para una junta de condominio esto que está aquí? ponlo, ponlo por favor ponmelo, ponmelo aquí ¿tú crees que esto sacaría un voto para una junta de condominio en una asociación de vecinos? no pero se ha hecho con millones de dólares con los juicios de Cristalex con los juicios de Citgo con los juicios de PDVSA con la supuesta sede que hasta Vergara le hizo eso es mentira él está despachando de monómeros en Colombia es una estafa no tiene nada que ver con la política muchas gracias chao 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 Gracias.